Hola, hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Sweet Tooth Bakery Este juego trata pues de un hobby en donde vamos a tener que escapar de la pastelería Aquí ya pueden ver que hay un nombre muy raro al fondo y acá un cocinero asustado No sé exactamente de qué tratará, solamente sé que de eso es Pero seguramente habrán más cosas por el camino que nos van a ir sorprendiendo o asustando Dependiendo cómo sea este juego Pero antes de comenzar no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita Para que señor YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video Ahora sí, sin más, vamos a comenzar Estamos aquí en el inicio, tenemos diferentes cosas como donas, bebidas, milkshakes, no sé qué Y vamos a tener que hablar con este trabajador de acá A ver qué nos dirá él Necesitamos encontrar un lugar para escapar rápidamente Ok, entonces el pobre cocinero está asustado porque no pueden escapar de aquí Y nosotros tenemos que encontrar la manera de hacerlo Miren quién aparece ahí Miren a este señor, mírenlo, mírenlo que hace ahí No sé, da mucho miedo, pero no importa, no podemos ir Así que vamos a tener que meter por aquí Por las ventilaciones Veamos qué tenemos aquí con nosotros A ver, Busan, vamos Busan Pues tenemos que escapar de aquí lo más rápido posible Miren, ya tenemos aquí más lugares Tenemos un checkpoint también Y seguimos acá con el señor trabajador Que nos dice ahora Parece que las cosas han cobrado vida Sé cuidadoso, esas donas no parecen muy amigables Ok, entonces miren esa dona de allá al fondo Está gigantesca Todo ha cobrado vida ¿Por qué motivo? No sabemos Pero tampoco nos vamos a arriesgar a que nos toquen esas donas malvadas Así que vamos a ir ¡No! ¿Qué? Pero si no toqué nada O no tengo que tocarlo rosa Vamos a ir tranquilamente Ahora sí, perfecto Y ya lo logramos Miren a esta dona monstruosa Ok, está levantando los brazos Y tenemos que cruzar por aquí Vamos, Busan, vamos, Busan Perfecto Son demasiadas donas Cuidado, cuidado Bien Seguimos, seguimos avanzando Tranquilos Con calma Siempre que estemos con calma No nos va a pasar nada Checkpoint otra vez ¿Y ahora qué nos tiene que decir este señor? ¿Ellos están enfrentándonos? ¿Enfrentándose a nosotros? Uy, bueno Pues sí La verdad es que es Miren Ay, no Ok ¡No! ¡No! Lo hice mal No, por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Seguimos Seguimos, cuidado Ahí regresa Bien Están tirando unas bolas de... De fresa creo Unas bolas de donuts Muy raro todo esto Esas donas malvadas No sabemos quién ha sido el responsable De todo este daño Que le ha hecho a las pobres donitas Que no tenían la culpa de nada Pero seguimos avanzando Porque eso es lo que tenemos que hacer Sin detenernos Vamos Perfecto Pasamos otra parte Y ahora otra vez el señor chef Nos está acompañando en esta ruta ¿Qué tienes que decirnos ahora? Necesitamos usar todo lo que podamos Para subir este lugar Debe haber algún tipo de ventilación En algún lugar Entonces nos estás dando una pequeña pista Vamos a irnos por aquí Porque obviamente Eso ya nos está ayudando Miren Estamos usando platos Y diferentes otras cosas de cocina Para poder escapar de aquí Perfecto Seguimos subiendo Ahí está la ventilación Ya la tenemos cerca Vamos a subir Ay Busan No te quedes Busan Ok Me había atorado ahí No sé por qué ¿Qué pasó? Bien Y ahora ¿Qué lugar es este? Seguimos en las ventilaciones Creo Ok No me digas que esto se va a caer No, ¿verdad? Ok Pensé que se iba a caer Ay, sí se cayó Sí se cayó Y yo que me estaba confiando Miren esta lava roja Ya empezamos con las cosas mal ¿Qué es todo esto? Ahora hay más lásers Miren Qué miedo Qué miedo Cuidado, cuidado, cuidado Vamos que no hay que detenernos Perfecto Estamos haciéndolo muy bien Salimos ya de ese lugar tan horrible Sí, estábamos viniendo por acá Entonces súper bien todo Señor cocinero Díganos Díganos qué es lo que tenemos que saber Ve hacia el otro lado De este accidente de milkshake Bueno, gracias Este milkshake se ha derramado Y nosotros tenemos que cruzar por aquí Porque no hay otra salida Lamentablemente Solamente tenemos que ser valientes Y seguir avanzando No te acerques a los donuts Gracias por decírmelo No me digas que voy a tener Ok Ok, ok Calma, calma, calma Que se está moviendo No, 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 no Ok Relajémonos Logramos pasar a esa parte Casi muero, pero no Ahora sí Señor trabajador Por favor Esto debe estar congelado Debemos salir de aquí Uy Vamos por aquí entonces No ¿Por qué me muero así? Se ve muy raro Al parecer no podía tocar eso Simplemente tenemos que irnos por el medio Estamos en un lugar Ay, no me digas que tengo que adivinar Sí, al parecer Ay, al parecer sí tengo que adivinar Cuál es el sitio correcto Ok, al medio, al medio Bien, y ahora aquí Aquí, perfecto Sí, lo hicimos Pelotocino Este, pelotocino ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Por qué te estás Estás pausado? ¿Estás detenido? No sé qué pasó Bueno, tendremos que dejar el pelotocino Ay, se movió Se movió Mírenlo ¿Qué es esto? Son unos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No Ay, no Casi, casi, casi Ok, estamos tranquilos Calma, calma Calma No Seguimos avanzando lentamente Vamos Vamos Ahí está No Me tocaron Pero creo que estoy viendo Que no llega a tocar todo Así que eso es una ventaja Vamos a irnos por las esquinas Por las esquinas está bien Así podemos avanzar más rápido Perfecto Miren Así no nos logran alcanzar Eso me parece excelente Bien Vamos a seguir Y Llegamos Llegamos Miren el pobre pelotocino Pelotocinin Avanzando El pelotocini No puede llegar No importa No deberíamos haber terminado aquí Este es el último lugar Donde tenemos que estar Ah, ya entiendo por qué Porque ahí atrás está El cocinero malvado Así que Cuidado con la No 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 es así A ver Entonces ¿Cómo es? Vamos a intentarlo de nuevo A ver Si piso acá Aquí estoy bien Tenemos que Ok, ya entendí Tenemos que hacerlo Con mucho cuidado Sin que nos toquen las estufas Pero lo hicimos bien Ya pasamos esa parte Perfecto Ahora seguimos saltando Encima de estos platos Y en silencio Porque ese cocinero Nos va a escuchar Y ahí sí Vamos a morir Estos son Sandwiches de helado Lucen un poco hambrientos Si me preguntas Hay que tener cuidado Digo lo mismo Estos sandwiches Son muy raros Sinceramente Me hacen acordar muchísimo A Orange De Rainbow Friends Por la boquita Pero todo bien ¿Qué hace el cocinero ahí? ¿Por dónde? No ¿Por aquí? ¿Tal vez por aquí tenemos que ir? No Está cerrado No me digas que nos va a ver Mírenlo ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¿Cómo salimos de aquí? Hemos sido comidos Debemos encontrar una manera De salir de aquí Seguramente la única manera Va a ser Por el camino de lodo Y ya ustedes me entenderán A qué camino me refiero Pero bueno Vamos Simplemente tenemos que avanzar No nos queda de otra Porque al final ya nos comió Seguimos aquí Evita el ácido estomacal Es peligroso No lo vamos a tocar tampoco Gracias por la información Bien Escucho Sonidos del corazón Creo Sí Vamos a destrozar su corazón Supongo Digo Nada más Ojalá Y si se pueda Pero es que miren Está ahí en medio de todo Pero no podemos tocarlo Solo nos queda avanzar Y ya estamos por el camino de lodo Exactamente Vamos a salir Ay no Otra vez Vamos a salir junto con la popo Cosa que no me gusta mucho Pero no nos queda de otra Ok Nos falta casi nada Nos falta casi nada Vamos 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 Lo logramos Lo logramos ¿Qué hacemos aquí? Miren todos los desperdicios Bueno Igual Escapamos Así que eso es lo importante Porque si no encontrábamos Esa salida No íbamos a salir por ningún lado Íbamos a quedar atrapados Nos queda avanzar Eh Que no me digas Es una persecución ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es una persecución Pero ¿Qué? ¿Puedo entrar? Ok ¿Pero de qué nos sirve esto? Miren Hay varias puertas Bueno Vamos a tener que entrar Pero No entiendo Ay No, no ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Ay Ahí está ¿Qué hago? ¿Tengo que entrar ahí? No 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 creo Si me voy por este lado Tal vez Miren Acá hay más puertas Pero no entendí ese lugar ¿Por qué estaba así? ¿Por qué ese señor estaba ahí? No nos queda de otro Que ingresar Creo yo Miren Acá hay otra puerta Antes de ir ahí Primero quiero revisar esto Ay Miren Otra ventilación más Vamos Escucho otra vez el corazón latir fuerte Busan Es lo que toca No podemos hacer nada más que entrar ¿Verdad? Pero es que ni siquiera nos están mirando Señor Hola Ay ¿Por qué suena tan feo señor? Nos vamos Eh A ver Seguimos avanzando Aquí estaba Este era el lugar Perfecto Salida Aquí está la salida Y ya Ay Necesitamos un código Es en serio Es en serio que necesitamos un código ¿Y dónde encontramos ese código ahora? Ay Miren Acá había una puerta con otra flecha también Vamos a ingresar entonces Y No No me digas que tenemos que adivinar Bien No 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 Y me dejaron desde acá ¿Es en serio? Ay Tengo que ir de nuevo hasta allá Qué complicado es todo esto Bueno Solo nos toca avanzar Ya les digo yo Que hemos avanzado demasiado Como para rendirnos ahora Entonces avanzamos por aquí Siguiente Por favor No es esto Ay Dios No importa No nos vamos a rendir Tenemos que continuar Cuál era Cuál era la puerta Era esta de acá ¿Verdad? Sí Esta de aquí A ver Nos metemos Y saltamos acá Ahora saltamos acá ¿Qué? Eh Seguimos aquí Bien Y ahora acá ¿Verdad? Listo Llegamos acá Y este era el código Que por fin Lo podemos tener con nosotros 8468 8468 Sí 8468 Ese era el código Que estábamos necesitando Hace un buen rato Bien Estamos aquí otra vez En la salida Y ahora sí Por fin Podemos poner el código Y listo Por fin Bien Ay Se me cerró 8468 Logramos tener el código Y nos podemos ir de este lugar Ya estamos en la parte de afuera Miren Otra vez con los milkshakes Tirados en el suelo O bueno Derramados Esta es la salida del lugar Es muy demasiado tétrico No sé qué clase de Pastelería era Pero no me causa muy buena espina Miren las pobres donas Ahí todas abajo Juntitas Ellas No tienen la culpa de nada Pero las volvieron las villanas ¿Dónde? Por aquí Por aquí Ahí viene otro Listo Y ya Ahora esto Miren qué es este sitio Wow Está súper gigante Es correcto Que nos metamos acá Creo que Creo que sí 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 parece que sí Bien Lo logramos Checkpoint Y por fin Conseguimos nuestra medalla De la pastelería Que dice Busan ganó el emblema Has escapado Y sí Hemos escapado Aquí está ocurriendo actividad paranormal Pero lo logramos Por fin Bueno chicos Espero les haya gustado mucho el video Como siempre saben a mí me encantó Este juego está entretenidísimo Y como les digo Los hobbies siempre son para relajarse Para pasar el tiempo Puedes jugarlo con amigos Porque son rápidos Y muy graciosos Cuando alguien se cae O cuando se te hace difícil pasar algún nivel Pero antes de terminar el video Quiero mandar un saludo especial a Mike Flex Tomás Hinojosa México Val Gameplay Y más XD Danut Y Marjorie Johanna Lara Olmedo Muchas gracias chicos Por tan lindos comentarios Esto es todo por el video de hoy Mi nombre es Busan Y nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 Gracias.